buenos días amigos del reino de las setas mirar hoy he sacado he sacado la seta a pasear hoy hay mucha humedad ambiente y la he sacado aquí al banquito mirar esas que bonitas vale la verdad es que son impresionantes esto es para alucinar y está aquí tenemos las grises y la novedad las setas de carros impresionantes también una pasada guapísima bueno amigos hasta luego